Ahora sí, nos escucha muy bien Juancito Nicolás Becerra desde esa elegante oficina que siempre nos presume. Lector desordenado, ¿cómo está usted? Bien, Ricardo, gusto en saludarte y muy contento de compartir este maravilloso libro, El Circo, Ricardo, lado A y lado B, escrito a cuatro manos por Dan Lee y Enrique Adonis, RM, y pues qué maravilla de disco, Ricardo, digo, ¿quién no ha disfrutado este disco tan maravilloso de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio? Que finalmente el disco me parece que es una crónica eterna, larga, que conmueve, ¿no? De nuestra cultura popular y que, bueno, pues fue un disco importante para la banda, para nuestra música, y bueno, estos dos escritores se dan a la tarea de construir once relatos, Ricardo, memorables, como de centrar el amor, los afectos, la música, los conciertos, y el SK, desde luego, y haciendo un homenaje importante a la narrativa juvenil, es un libro de esquemas juveniles, cuatro historias que se entrelazan para escuchar estas once canciones que creo que se deben de oír de punta a punta, dado que es un disco histórico, Ricardo, que creo que todos hemos disfrutado, y un concierto de la maldita vecindad siempre se recuerda con agrado, Ricardo, con aprecio, y qué gran acierto, ¿no? De Bodeville Ediciones, este, y de su editora joven, ahí de Bravo, de origen poblano, pues para, mira, qué bonito, qué bonita edición, Ricardo, el lado A, un cassette maravilloso, y lado B. Entonces, a cuatro manos, Ricardo, este libro de, pues, de pasión, de voluntad, de recuerdos, entrañable, Ricardo, literatura y música, se conjuntan, pues, para darle a las lectoras y a los lectores, pues, esta alternativa en ficción, para de la mano escuchar este disco fantástico de la maldita vecindad, y los, y los hijos del quinto patio, ¿no? Que, que, que siempre saludaban a la raza, y bueno, aquí está la historia de Sergio, de Diana, de Pancho, que después se, se convierte en un memorable imitador de Juan Gabriel, él es de Mérida, entonces le ponen el Ducavriel, Mariana, que finalmente lo abandona, y ahí hay una, hay una gran, este, como invitación, o como esta creación para hacer los, los, los cuentos, ¿no? Entonces, qué maravilla de libro, Ricardo, el circo, editado en Bodevil, no se lo pierdan, y, y mira qué, qué trabajo editorial tan bonito, que se agradece mucho de estas editoriales, nos comparten, ¿no? Esta inspiración. Qué maravilla de libro, ¿eh? Muy bien por esa recomendación, Juancito, porque además, son once rolas que corresponden a once relatos. Exacto, todos van de la mano, y, y, y recordar, ¿no? Creo que, eh, la maldita vecindad y su escala siempre nos dejan algo, ¿no? Eh, eh, digamos que ya es una tradición, eh, eso en el cumbaga, el circo, y, y lo quiero resaltar, creo que el disco es una crónica larga de, de, de nuestra cultura popular, ¿no? Nos lleva a muchos lugares, este, un poco de sangre, o quien no ha tenido un amigo como Toño, este, por ahí hay unas bombas, está un gran cover, homenaje a Juan Gabriel, que se lo hacen en vida, eh, Crudelia, eh, y, 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 bueno, creo que la maldita representa, ¿no? Eh, algo muy importante en nuestra historia musical, en nuestra historia del rock, Ricardo, y, y yo lo recuerdo en la película que, en la adaptación que hicieron de Rubén Fonseca, del Cobrador, y sale ahí la maldita, ¿no? Un gran concierto, este libro me trajo muchos recuerdos también con Rubén Fonseca. Oye, pero además, digo, esto no es gratuito, creo que, no sé, hay pocos discos en el rock, en México, que trascienden tanto, y es que cada una de estas rolas es maravillosa, o sea, no hay rolas de relleno, ¿no? Y eso siempre se agradece, pero además, no sé qué opines, Juancito, que una de las grandes virtudes de maldita vecindad, es que supieron guardar silencio, es decir, grabaron sus discos, grandes discos, y ahí la dejaron, ¿no? Este, no son como otras bandas, que sí tienen muy buenos discos, pero que grabaron cincuenta discos más, que son espantosos, ¿no? Eh, ya sabemos cuáles, pero. Sí, claro. Eh, eh, contrasta mucho con el posicionamiento de maldita vecindad, ¿no? Sí, y en verdad que sus conciertos, como lo dicen aquí en uno de los relatos, me gustó mucho, eran unas ceremonias salvajes, Ricardo, de pronto jóvenes, eh, con poco peso los hacían volar, ¿no? En este gran escaque, que armaba la maldita, sax, ¿no? Un virtuoso del saxofón, este, la batería de pacho, la, esa voz de roco que no era tan potente, pero que era muy armoniosa, entonces creo que la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, pudieron combinar eso, y me gusta eso que tú eh, resaltas, ¿no? Tuvieron la humildad de quedarse ahí, de apostarle a sus preceptos, y no hacerse una banda comercial con diez discos de relleno, creo que los discos de la maldita se pueden escuchar de punta a punta, y siempre te, te sacan una sonrisa, ¿no? Te traen un recuerdo, entonces, pues aquí está, Ricardo, no se lo pierdan, muy disponible ahí en, en, en la página de, de, de Bodeville, y como dice, ¿no? Esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. No, 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 ya te pusiste tremendo, Juancito, eh, ya te pusiste tremendo, pero bueno, se agradece, y muchas gracias, muchas gracias, querido Juancito, por la recomendación, y pues hay que pedir el libro, porque creo que ellos no tienen libros electrónicos, ¿verdad? No, no, en papel, y este, este, mira, lo debes tener. Sí, hay que tenerlo, hay que tenerlo. En impreso, y además, mira, te lo, te lo, te mandan tus bonitos separadores del lado A y del lado B. Entonces, realmente también es un libro objeto, lleno de música, lleno de literatura, lleno de trabajo editorial, que hay que aplaudir, que hay que compartir con, con las y los universitarios de todo este país, y como a ti te ven en todo el mundo, pues de todo el mundo, Ricardo. Eso es todo. Juancito, te mando un gran abrazo, y nos vemos el siguiente miércoles para ver qué otra recomendación nos traes. Por favor, por favor, y ya huele a fil, ya platicaremos. Ándale, ándale, ahí me dices qué días va a estar por allá para echar unos telefonazos y que nos reportes desde la fil de Guadalajara. ¡Gracias!